Preocupados con la realidad actual, con la situación que vemos en el distrito, de aumento de la pobreza, de aumento de la desocupación, también el crecimiento de la gente, de los chicos, más que nada que van a los merenderos, a los comedores y la gente mayor también. Estamos generando varias acciones, una de ellas tiene que ver con la coordinación de esos desocupados y con el armado de una bolsa de trabajo. Sabemos que hay gente que tiene algún nivel de capacitación, que hacen plomería, que hacen pintura, gas, electricidad y demás, y que no consiguen trabajo. Bueno, vamos a ver si desde acá podemos generar algún espacio como una especie de bolsa de trabajo para vincularnos con algunas empresas y demás. Eso por un lado. Por otro lado, capacitación en cuanto a algunos talleres y básicamente el armado de una nueva cooperativa de trabajo. Vos sabés que nosotros ya hemos hecho varias cooperativas, más que nada en la zona de Quequén, en el Puente Colgante, cuando teníamos otro local, acá también se han hecho dos cooperativas más. ¿Cuál es la idea? Trabajar sobre el abandono que hay de muchos lotes. Hay una ordenanza que le obliga al frentista a tener el pasto corto, a tener vereda, el cerco perimetral. Esa ordenanza está aprobada pero no se aplica. Vamos a plantearle a las autoridades del municipio que empiecen a intimar a los vecinos en el caso de que ellos no lo realicen, no realicen esa tarea, en 30 días, en 45 días, que nos den la posibilidad a través de esta cooperativa que vamos a conformar, básicamente con desocupados del área de la construcción, que nos den la posibilidad a nosotros con esa cooperativa de realizar esa tarea y posteriormente después del municipio, obviamente cobrarle a los frentistas, a los vecinos, vía tasas o vía algún otro mecanismo, en cuotas o como sea, pero que nos den la posibilidad de generar algún tipo de obra menor y empezar a incluir a todos esos compañeros, compañeras, vecinos que están realmente en una situación desesperante, sin trabajo y no teniendo en el distrito tampoco una obra pública importante, salvo esto del recapado de asfalto que se está haciendo en la 75 y probablemente se haga, ojalá se haga en la 59, no vemos tampoco que se pueda realizar en el corto plazo algún barrio, algún otro tipo de obra que sea mano de obra intensiva. Entonces estamos pensando por el lado este de las obras menores, del arreglo de veredas y demás, y también el tema de la poda de árboles que se viene próximamente por una cuestión estacional en los próximos meses.